La acción sumamente importante que se ha logrado desde obviamente una perspectiva de necesidad pública de los habitantes del distrito de Chilica que hace mucho tiempo han estado exigiendo, añorando que una de las avenidas más importantes de nuestro distrito se pueda hacer realidad. Hablamos de la pavimentación, de la nueva pavimentación de la avenida Próceres, una vía que está en el corazón de Chilica y que por muchos años y décadas esperaba su intervención. Y gracias sin duda a la predisposición del gobierno central se ha podido lograr el financiamiento integral de cerca de 9 millones de soles para la nueva pavimentación de esta avenida, entendiendo que es la prioridad de nuestro distrito. A esto se suma ya diversas obras complementarias que estamos desarrollando, como es el nuevo sistema de drenaje pluvial de 600 mil soles que lo está financiando íntegramente la municipal de Chilica. Asimismo, la obra del nuevo sistema de agua potable y desagüe también de la avenida Próceres, que lo está financiando íntegramente la municipalidad provincial de Huancayo con cerca de 3 millones de soles de inversión. Y a esto ahora se suma, reitero, este presupuesto para la pavimentación integral de la avenida Próceres, que es más o menos 9 millones de soles. Con 14 millones de soles, finalmente estamos logrando un objetivo, un aelo de los chiquenses, que es lograr la verdadera reconstrucción de nuestro distrito. Y esto, sin duda, es un aspecto básico de cómo cuando existe una articulación plena de todos los niveles de gobierno se puede hacer realidad de las exigencias de la población. Alcalde, el tema del Girón Próceres, todo esto, bueno, largos tramos, cuadras, se sabe que en este momento está completamente, está malogrado y bachas, huecos. ¿En cuánto tiempo se podría cambiar esta imagen en el distrito de Chilica? Bueno, ya la intervención la hemos comenzado, como le hago mención, el pasado 17 de agosto hemos comenzado con la obra del sistema de drenaje mundial, que es básico. El 5 de octubre, con el sistema de agua potable y desagüe, se está cambiando totalmente, todas las redes de agua potable y desagüe, no solamente la troncada, sino también el domiciliario, de los 2 kilómetros y medio aproximadamente que tiene de longitud la vía, con una determinación de tener los componentes básicos para luego ingresar con la pavimentación rígida y según los cronogramas, obviamente ya en breve vamos a lanzar el proceso de licitación para determinar qué empresa va a ejecutar ese gran proyecto que viene desde el gobierno central y que, por cierto, es la primera vez en la historia de Chilica que se logra una transferencia presupuestal de este nivel. Nunca antes Chilica ha recibido una transferencia del gobierno central, más aún del Ministerio de Vivienda, de un presupuesto de esta magnitud. Por eso tenemos que también nosotros actuar con mucha responsabilidad, como debe ser, para durante el transcurso del año que viene, 2021, podamos ejecutar este proyecto sin ningún tipo de inconvenientes. En torno a nuestra característica natural, sabemos que en Huancayo, el Valle del Matarro, llueve torrencialmente y muchas de las obras se han ejecutado sin el sistema de drenaje pluvial, por ejemplo. Por eso estamos cerca de la calle Real, toda la calle Real se convierte en un río porque no tiene un gran sistema de drenaje pluvial. De aquí, obviamente, lo que uno está haciendo ahora es ver esa situación. Les hablaba de próceres. Prócer va a tener un sistema de drenaje pluvial para las UBs. Pero también está en la responsabilidad de la empresa, sea en Huancayo, realizar toda la limpieza, por ejemplo, del sistema de desagüe domiciliario, que es el que también colapsa, ¿cierto? Y lo tienen que hacer ahora. Como nosotros también, igual tenemos una responsabilidad en limpiar las cunetas, en limpiar los sectores de algunos afluentes, algunos drenaje pluviales que podamos tener. Ellos también tienen una responsabilidad. Y hace unos días ya nos hemos reunido con la nueva directiva o nueva gerencia de San Huancayo, a quien les hemos hecho hincapié ese trabajo, que lo tienen que hacer ya desde este momento.